Soy Pedro Castro, y para todos los argentinos que nos vieron el concierto de la Marina de Ecuador. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es un caporal, y las mantillas, las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame en el mar marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame en el mar marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame en el mar marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Dicen que el mar con la bella, enamorado del mar. Dicen que el mar con la bella, enamorado del mar. Dicen que el mar con la bella, enamorado del mar. Háblame en el mar marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Háblame en el mar marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Háblame en el mar con la bella,atriña, cuéntame qué sientes allí junto a él. Háblame en el mar marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Háblame en el mar marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo Desde mi ventana del mar No saberlo Aplausos